Hoy me voy a enfrentar contra un compa secreto en un reto de construcción de Catapult Smiling Creators Simba será el jurado y él nos pondrá nota a las construcciones Y además, el tío ha desactivado los comandos desde los archivos de configuración del mundo Así que no puedo hacer trampas, jo Bueno, eso es lo que él se piensa Porque he desarrollado un mod personalizado que puede convertir crafteos en construcciones super épicas Puedo crear casas o hasta una escuela, como mi nuevo libro Además, en cada ronda usaré una misa de crafteo más grande Que nos permitirá hacer mejores construcciones para ganar Dale me gusta para alcanzar la meta de 50.000 likes Y comenta trampillas en la sección de comentarios si te molan estos vídeos Ahora, veamos contra quién me tengo que enfrentar Bueno, entonces, ¿contra quién me has traído, Timba? Quiero saber... ¿Sabes qué pasa? Que te he visto haciendo trampas, me he visto en tu último vídeo ¿Tú me has visto mi vídeo? ¿Qué hice trampa, Timba? Es que había un parán... No, había palancas mágicas Sí, palancas mágicas... La palanca que tengo yo aquí ¡Eh! No digas eso No, a ver, escuchame Te voy a dar una última oportunidad Esta vez te he quitado todos los comandos ¡No! ¡Te los he bloqueado! ¡Te los he bloqueado todos! Y aparte, el contrincante que tienes Va a ser mucho más complicado ¿Dónde estás? ¿Qué vas a ser tú? ¡Que me he traído a la bestia! ¡Te he traído al mejor! ¡Te he traído al... al... al que domina! ¡La construcción mejor de este... al bajo del mundo! ¡Suéltame aquí! ¡Voy a ganarte! ¡Te voy a destrozar! ¡Porque soy la bestia! ¡Tienen que liberar a la bestia! ¡Pero es la verdad, chavales! ¡Dale like al vídeo para liberar a Cénex! ¡Lo voy a destrozar! ¡Lo voy a hacer picadillo! ¡Lo libero! No, pero es que aún no le están dando like ¿Y cómo la vamos a liberar? ¡Lo he liberado que la bestia! ¡Cuando llegue la cifra de like! ¡Pero que ya está llegando! ¡Libero ya! ¡Que la tengo! ¡Y ya está! ¡Prepárate para morir! ¡Es una batalla de construcción! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos listos! ¡Pero hoy, Timba! ¡Tú también vas a construir! ¡Porque no tienes tu zona de poner los numeritos! ¿Sabes? ¡Tú 10, tú 9, tú 8! ¡Claro! ¡Construye tu zona para ponernos las notas! ¡Y después de este vídeo sabremos quién es mejor! ¡Si a Cénix o a Invictor! ¡Pues claro que yo aplico! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Tira un cero para ti! ¡Pero qué pesado! ¡Vete a construir tu zona! ¡A ver, a ver! ¿De qué construimos, de qué construimos, Timba? ¡A ver! ¡Primero vais a construir al doggy moggy! ¿Al doggy moggy? ¿Qué es ese? ¡Al doggy! ¡Al doggy! ¡Ese, ese! ¡Vale, pues venga! ¡Al doggy moggy! ¡Estás listo! ¡Es un perro, eh! ¡Pero cómo voy a construir un perro! ¡Yo quiero construir un perro! ¡Construye un perro! ¡No me acero a casa! ¡Pues! ¡Hombre, y tanto! ¡Y tanto que sí! ¡Que no me va! ¡No! ¡Tú tienes que construir el survival! ¡POR TAMOS POSOS! ¡POR TAMOS POSOS! ¡POR TAMOS POSOS! ¡TAMOS PASI! ¡Ya está! ¡Ya me ha puesto todo el video! ¡Tiimba, pero no te... ¡Eso vale! ¡No te faves conmigo, tío! ¡Lo voy a hacer bien, ¿vale? ¡¿Seguro?! ¡Seguro! ¡Es que estaba pensando de qué color voy a hacer mi... ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Cuánto tiempo nos das! ¡Cuánto tiempo nos das, Timba! ¡Os voy a dar con lo menos! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Cuántos minutos? ¡Te lo voy a decir, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Corre! ¡Estoy en la construcción! ¡Pero ten mucho cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que susto! ¡Voy a estar mirándote! ¡Cada vez que te des la vuelta voy a estar a la tuya! ¡Vale, pensado! ¡Pero tienes que construir tu casa también, eh! ¡Trapas! ¡Que no voy a hacer trapas! ¡Eso es como en el último video! ¡Fíjate! ¡Lo mismo! Estoy haciendo la patada del dobley ¡Pero no vale el hecho de hacer la mitad del cuerpo, eh! ¡Que bueno! ¡Mira que me va a quedar! ¡Vale! ¡Pero nos tenemos que mutear todo! ¡Pero es un perro, no un pato! ¿Por qué le pones patas de pato? ¡Bueno, porque es naranja! ¡Tengo que sustituirlo poco a poco! ¡Y solo tengo 5 minutos! ¡Cállate! ¡Deja de molestarme! ¡No me molestes! ¿Sabes por qué el pato no tenía pata? ¿Por qué? Porque estaba soltero No sé Si un pato no tiene pata, ¿está soltero o cojo? ¡Está cojo! ¡Ah, vale! ¡Claro es lo mismo! ¿Qué te dice? Ha hecho un sistema muy bueno Cuando seas mayor lo entenderás Vale, yo voy a hacer un dockday casita, ¿vale? Así que pongo una mesa de crafteo Pondré un horno Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo a hacerlo todo, mira Me va a dar la pata ¡Muy bien! ¡Vale, chavales! ¡Me he muteado! ¿Qué se lo creen que ya voy a construir? He puesto una mesa de crafteo Pero esta no es una mesa de crafteo normal Bueno, sí que es una mesa de crafteo normal Pero lo bueno es que he puesto Una especie de hacks que me permiten construir cualquier cosa Y se constru... Espera ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes aquí? Porque... No sé qué estás haciendo Estás haciendo algo un poco extraño, ¿no? No, estoy... Te he dicho que iba a poner una mesa de crafteo y... No, no En mi dockday Porque va a ser un dockday en casa, ¿sabes? Ah, va a ser una casa, vale, vale Claro ¿No se te ocurre a meter comandos o...? No, pues... Si no me puedo poner ni en creativo ni en survival ni nada Si me ha puesto tú Bueno... Ten cuidado... ¿Pero por qué confías tanto de mí? Que yo no voy a hacer trapas Voy a estar mirando Vale, mira, pesado Mira Vale, chavales Madre mía, que pesado en este encuentro Tengo que hacerlo antes de que termine esa sala que está haciendo allá Así que ahora sí Tengo que ir muy rápido Algo tal que así No sé, me tengo que inventar un crafte de dockay Así ¿Qué? ¡Hola! Lo tengo hecho Vale Y esto... Hola Esto es un dockay Mira, esto Un dockay Vale, que me está ahí construyendo rápido, 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 rápido Vale Se supone que se pongo yo esto aquí A ver ¡Por aíiqi... ¿Qué ee? ¿no? Kequequequequequequeca pasado aquí ¿Hola? ¿Ya cuánto queda de tiempo, Timba? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Quedan treinta segundos? ¡ повaaande! No me da tiempo terminando, tío ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Es mi dog day Creo que vas a perder, pero bueno Si estás 3 Lo he hecho mal No, tío No, tío Es que esto era en los ojos Madre mía, qué marido te van a dar Madre mía, qué asco, ¿Hadrín ha hecho bien? No me lo creo ¡Hombre! ¿Cómo lo voy a hacer bien? Es el mejor Es el mejor constructor de América No, no, espérate Espérate, 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 que no vale ¡Que no vale, Timba! ¡Que no vale! ¡Que asco! ¡Vamos! ¡Y gano yo! ¡Y gano yo con mi dog day! A ver Se hace retío Se hace retío, ¿no? Se hace retío, ¿no? Es que al principio he empezado por aquí Y se nos ponió la espalda ¡Que es esto! Es que no eres sin piernas, es esto de arruinado No os enteráis ¿Te lo tienes que montar tú? ¿O qué? ¿Cómo va? Es tan ridículo Si le ponemos un precio, yo creo que es un dog day de un dólar ¿Eh? Pues a ver el tuyo, listo ¡Hombre, VASMIRAL MÍO! ¡Ya me ha puesto el cero! ¡Hombre, ya ves! ¡Es! ¡¿QUÉ?! ¡El dog day de las Smiley Creeps! ¡Que bueno vale! ¡No vale! ¡Quiero, quiero siguiente ronda! Lo único que no me gusta mucho es Que no tiene tripita, pero bueno ¡Nueve al 9! ¡Y tiene cola! ¡Hala, hacer al gol! ¡Que si tiene! ¡¿Cómo que no?! ¡No, pero no tiene cola! Le falta aquí la colita ¡Es verdad! Bueno, a ver, a ver, pon aquí las puntuaciones ¡Papu! ¡Un Paraceris! ¡Un nuevaco! ¡NUEVE! ¡Papu! ¡No, patatero! ¡Papu! Bueno, pero porque... Bueno, vale, pues la siguiente ronda Parece, parece un gusanito chupado Pues en la segunda ronda ¿Sabéis qué tenéis que construir? ¿A quién? ¡Al nuevo! ¿Cómo se llama el nuevo? ¡Hugi-Bugi! ¡¿Qué tal eso?! ¡No te hace el nuevo pringao! Vale, vale, a ver, yo te puedo hacer el nuevo Hugi-Bugi Ya verás cómo te va a gustar ¡Eh, no! El nuevo lobo, yo! ¡Le pido yo el nuevo! Hacerlo Haremos el mismo a ver quién es el mejor Porque no es un juego es un templo maya sabes donde se hace el sacrificio Ah bueno vale, es verdad que lo estás mejorando Vale tú sigue mejorando tu construcción, a ver luego te damos una nota Global Oye esto es Que dices fingao De que estás hablando Pimpum, pim, pim, pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pimpum, pam, pam. Eh, uy, 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 Timba, ven aquí, Timba, Timba, ven, 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 ven. Este va. Timba mira, holo. Timba, ven, 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 ven. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira que ha construido tenis! ¡Esto resto están tres puntos! ¡Mira que ha construido tenis! ¡Qué transposo! ¡¿Y se piran?! ¡Está muteao! ¡Y encima si y muteao! ¿Qué estás haciendo? Te estás grabando, ¿te estás grabando un vídeo de Haciendo Trampas el amigo en su vídeo o qué? que no se quede ido que dices que me estas acusando me siento vinto pringao timba timba has visto que yo estoy jugando legal has traido a la bestia tramposa y por donde ha venido asi de ningun camino no van a hacer trampas mira esto lo ha tapado con oro por que esto ha tapado con oro vale 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 no van a hacer trampas es que tienes que estar mas atento timba que te hacen trampas en la cara le voy a restar 3 puntos no me restes puntos ya veras como mi construcción no resta puntos de los 9 de antes se va a quedar en un 6 vale si si cambialo eso no vale y cuanto tiempo queda queda todavía 3 minutos 3 minutos solo y se llevo esto vale vale me muteo que me quiero concentrar vale chicos ahora estoy muteado han pillado a cénix y la timba que piensan que yo no voy a hacer trampos pero eso es total mentira por que yo soy un tramposillo y voy a ganar la ratilla de cénix y chicos lo que voy a hacer ahora es hacer una construcción mejor que la otra porque si la he cagado un huevo antes asi que por lo que veo los crafteos hay que hacerlos 100% bien porque si no salen bugueados vale he puesto aqui la mesa de crafteo y de hecho la voy a tapar con una trampilla vale para que no se vea que aqui hay nada voy a poner asi como unas trampillas asi sabes de decoración asi y para que nadie sospeche que pasa timba nada estoy poniendo trampillas noo estoy poniendo trampillas mira ven ven para que veas que le cambio el la nota que no me la cambie que no vale que me suele que me renta ahora no vale nooo pero que esta haciendo buggy gris eso tambien tiene que descontar eeeh no vale vidal no 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 pues yo tengo cero a ver dale la vuelta al cero y no hagan mas trampillas dale la vuelta al cero a ver que no te queda no me puedes restar mas ya vale 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 pero no vengas a molestarme que estoy aqui super concentrado que queda un minuto y medio corre voy a hacer trampillas no hagas trampillas no hagas trampillas de estas de estas... quitaos todos el puto bueno chicos me he vuelto a mutear que pesado son vale aqui sera misia de crafteo y como veis es mucho mas grande ahora para construir un hui wii voy a editar bastantes materiales no tan poco como antes para empezar huarzo redstone lapislazuli carbón yo creo que con esto me sirve mas o menos tiene todos los colores del hui boi y voy a intentar que se parezca mas en el crafteo Como ahora tengo más espacios, creo que me va a quedar mejor Vale, esto es como la boca del jugibugui Te voy a poner los ojos y esto va a ser la piel ¡Oh, hola! ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Mirad al jugibugui que me ha salido ahora Bueno, voy a colocar eso en el suelo Antes de que... ¿Dónde está Timba? Espera, estáis haciendo rapaz un momento, un momento ¿Hola? ¿Dónde está Timba? ¿Os estáis ayudando? ¡Eh! 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 ¡Que no vale! ¿Qué no me estaba ayudando? ¿Quién estaba? ¡Pingao! Estaba vigilándole, estaba vigilando como se te haga trampa Ah, ya claro, ahora vigilándole ¿Cómo eres tan rata? Te prometo que era Vale, pues vigilale que estás haciendo trampa ¿Qué hacías tú mirando? ¡No, no, no! ¡Tampaso! Ahora me quedo contigo No, conmigo, no, Timba, que te está haciendo trampas Si antes se ha hecho un túnel aquí Mira, por ahí seguía el túnel Por eso estaba yo allí mirándole si te trampa no Vale, pero es que pensaba que le estaba dando consejos Vale, yo tengo que terminar esto Y lo único que tengo que hacer es colocar aquí el hoogie boogie A ver Vale ¡Oh, no! ¡Qué guapo! Me tengo que desmotear que no... Ya tengo... ¿Qué? ¿Qué? Me ha salido... Me ha salido oscuro ¿Por qué sale el negro? ¿Por qué me ha salido con la negra? Tengo que cambiar esto Tengo que cambiar esto Pero ya No puedo ir de la pelaza... ¡Uy! ¿Timba? ¡Oye! ¿Por qué me pillas? ¿Timba? Estoy... Que nada, que solo quería decirte Que quedan 15 segundos ¡Ah, 15 segundos! No te preocupes ¡¿Qué?! ¡No! No puedo... 15 segundos ¡No me va a dar tiempo, Timba! ¡Deja de espiarme! ¡Deja de... Que no estoy haciendo trampas Estoy haciendo trampillas Ya sabes ¡Uy! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡No! ¡No! ¡No me ha salido el tiempo! ¡No! ¡No me ha salido el tiempo! ¡No me ha salido el tiempo! ¡No me ha salido el tiempo! ¡Qué asco! ¿Cómo que no? ¡No me ha salido el tiempo! ¡No me ha salido el tiempo! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué le falta? ¿Qué? ¡Uñe guiúui! ¡Ha, ha, ha comido demasiado azúcar! ¿Y esto qué es? La televisión... ¡Eññe guiúui! ¡Uñe guiúui! Bueno... Está bastante bien, eh, Timba, ¿no? ¡Está bastante bien! ¡Sí, sí! ¡Damos 10! ¡Sí, tú, damos 10! ¡No, no! ¡Pero porque le faltaban los dientes! ¡Pero aún no habéis visto el mío! ¡Viene aquí a tenis! ¡Ura! ¡Por qué este es el auténtico! ¡QUÉ! ¡A ver, a tu...! Y a los pibes que tenía que camuflarse con el suelo Mira esto, Timba, ¿cómo le vas a puntuar por esto? ¿Qué es esto? Si tienes la mano, perdes amarilla Porque se sacan los mocos ¡Claro! ¡Casco! Era para darle un punto gracioso ¿Y estos dientes? ¿Quién es este? ¿Puñibumi? ¿Puñibumi? Y no tiene ojos, es el Enderman Bueno, ¿por qué es una alucinación el del nuevo capítulo, Timba? Que no te enteras ¡Ah! Entonces te quedas igual ¡Pero te quedas igual! A ver, puntúa, puntúa, puntúa Te voy a poner un 6 ¡Un 6, vamos! Te voy a poner un 6 por... A ver, es muy grande, me ha costado mucho Mira los altos que... ¡Eso, eso! ¡Ponle un 7! ¡Es un mojón! ¡Eso! ¡Eh! ¡Pero por qué a mí! ¡Ah! ¡Porque es que es un yugi-mugi! ¡Pero qué! ¡Pero a él un 3, ¿no? ¡Pero a mí qué! ¡A mí qué! ¡Un 10! ¡A él le va a poner dos treces, mira! ¿Por qué? ¡Oh no, un 8! ¡No se vale! ¡Ale, pringado! ¡Esta vez te hice un puge-muge mejor que el tuyo! Te sigo ganando, yo tengo 15 puntos Es verdad, la siguiente ronda aún me gana por 12 a 8 ¡Papo! ¡¿Cómo que 12?! ¡Que es un 9! ¡No, no, no! ¡Es un 6! ¡Pero es tramposo! A ver, a ver, Timba, Timba, la última de qué es La última de qué es, de qué es La tercera ronda consta en hacer una construcción lo más rápido posible en 5 minutos de Kanda ¡¿Qué?! ¡¿En serio, Kanda?! ¡Pues Marola! ¡Ya se han pilado los jodibudis! ¡Vamos a pescar! ¡Vamos a pescar! ¡5 minutos! ¡Esta vez sí te voy a ganar, ratón! ¡No va la tercera ronda! ¡No te dios aquí puerto! ¡Lo te dios aquí puerto! ¡Lo te dios aquí puerto! ¡Lo te dios aquí puerto! ¡Eeeeh! ¡Que te bajo puntos, eh! ¡Echo, hecho! ¡Que te baja puntos, la tenis! ¡No, pero si me habías puesto él aquí la pilastri para espiarme! ¡Que yo no había puesto nada! ¡Es un trampiña! ¡No, que ha sido yo antes! ¡Ah! A ver, a ver, déjalo esto como estaba, tenis ¡Esta es mi parcela, Timba, está mi parcela! ¡Esta es mi parcela! ¡Esta es! ¡A la prisión! ¡Que simplemente! ¡Que estoy alegrando esto! ¡A la prisión de los copas! ¡A la prisión de los copas! ¡Así, clic, 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 clic! ¡Areglado! Ya está Comprueba en su lado, a ver si está arreglado de verdad Sí, está arreglado Bueno, lo arreglo, lo arreglo Mira, Timba, lo arreglo ¿Le ve? Mira ¿eh? Sí, lo he arreglado Vale, va ¡Ahora sí, papus! No me fío Empieza la ronda ¿De verdad que sí? Sí, va. ¡Muteate, Celis, que no quiero que te con pinches con el Timba! que se ha compichado conmigo vale timba yo me voy a compichar me compicho si si me compicho me compicho que gano yo mira ven 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 que me esta apuntando eh 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 no de fuera que estais haciendo atrapas que no que no que no que me esta vigilando que me esta vigilando si estoy hartito timba mutearos todos eh no muteate tu primero que no me lo creo yo ya estoy muteado vale pero muteate de verdad vale vale ya estoy muteado solo para que veas que las pocas trampas que se usan donde esta esto que haces que haces yo tenia aqui 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 mira ven 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 las pocas trampas que tengo son para vigilarle vigilar desde aqui mira ahi esta vale y asi vemos si hace trampa o no si pero no le carga la skin quien es es steve le construye steve en una trampa ese trampa ha contratado a steve para que le construyan la construccion bueno bueno timba yo quédate aqui mira te voy a hacer una casa para que le vigile no pero esto es un poco agobial y me muteo vale chavales estoy muteado o tengo tiempo encerrado ahi y ahora si voy a hacer super trampas creo que acenix esta haciendo trampas con un steve y yo voy a hacer trampas con una mesa de crafteo gigantesca mirad esto mirad cuantos estos tiene vale este crafteo me va a costar mucho asi que lo que voy a hacer para que timba no me pille va a ser ocultarlo detras de este murito de petro va a hacer asi vale termino por aqui y aqui esta la mesa de crafteo lo hago asi porque en cualquier momento puede seguir timba de ahi y se da cuenta de que estoy crafteando porque el crafteo es super complicado asi que haré algo asi simplemente como que estoy construyendo al catnap y tal esta es una pata esta es la otra y aqui dentro a ver asi y craftear todo el catnap aqui dentro madre mia pero tiene muchisimos slots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,81 son un huevo vale pero antes tengo que pillar todos los materiales necesarios para hacer a catnap a asi que lana morada no se si lo voy a hacer con carbón o lana negra pero no pille los dos usaremos estillas de lana negra para que este super ilegal yo que se abre spawner de ocelote y eso si voy a poner lana amarilla para la lunita que tiene en el colgante uy espérate y vetrok que es super ilegal vale y ahora me voy a esmotear voy a ir un momento contigo para que no sospeche de mi timbao estas ahi tio pero que ha pero que hacen pero que hace no me ha pillado me ha pillado has puesto un huevo pero que dices has pillado a cenis haciendo alguna trampa o no de verdad que estaba haciendo todo vale vale pues termina tu templo que tambien tienes que terminarlo yo estoy haciendo las patas del catnap vale vale a ver voy a seguir por aqui y ahora viene lo complicado de mi construccion vamos por alla a cenis te hemos pillado usando a steve eh no pero que no es steve eso eso no puedes usar a steve que no es steve y quien era erobrine que no que es un bloque que pues da igual da igual da igual si claro un bloque se parece a steve pero tio timba te esta haciendo trampas delante de ti eh la bestia mira mira te lo voy a dar te lo voy a dar y llevas solo si quieres que es un bloque y ahora termino por aqui ya he terminado yo pero tu no te pase de ni si yo donde estas yo aqui estoy construyendo las patas tu no has construido nada para que quiera ya un steve para que te ayude a construir el que va muy lento y solo quedan cincuenta y cinco segundos teo a mi me da tiempo de sobra se suma un minuto si la gente le da like venga va va vale vale si le dais like chavales dale like dale like que no me da tiempo vale 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 anda like anda like se suma un minuto vale vale tenemos un minuto y medio ahora un minuto y medio termino no 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 me voy a dar tiempo no eh si de poco ya casi lo tengo eh ya casi he terminado ya casi lo tengo cuando estas tardando si ya lo tengo tiempo 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 hola dios como me ha quedado de bien me ha quedado de bien me ha quedado espectacular el tectato me ha quedado bien eh papus pero si has hecho trampas no es prácticamente imposible que si me has visto todo el rato pero es que es feisimo si claro feisimo timba que ha hecho trampas como va a construir esto no 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 si si no esta born Lady pringao si no la plaza escucha pero que la serie tambien en la serie es una copia encima mas que això pero el mío si que te das cuenta esta movida es un modilo es un lfc es un lfc con sombra y todo anda 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 asia tienes sombra es que ni te has molestado por lo menos pita pero mira que hai hecho trampa si que trampa has hecho venga listello no he hecho ninguna trampa No se que hablas hecho pero esto es imposible que lo hagas Pome un 10 La tuya mira Que la suya tiene sombra que es un modelo Estan aqui tus pies que estabas construyendo un tramposo Es verdad Vamos a ver Vamos a ver Que no es trampa el tramposo eres todo tenis Tengo la puntuación Yo lo he hecho con un bloque en el minecraft Mira eso Mira ese bloque da lo que llevas en la mano Has visto pero claro que es un bloque hackers Tengo las puntuaciones para dos tramposos No tengo las puntuaciones No tengo las puntuaciones Que yo lo he hecho con lo que hay en el juego Como es mas pequeña Y encima no se ha molestado en nada Le voy a dar un 0 Y a mi un 10 Y a ti un 10 A ti un 4 un suspenso Pero por que le das un 4 Bueno por lo menos Le sumo puntos 8 mas 4 son 12 y tu tambien tienes 12 Nooooo Así que nada chavales Pero que juez mas malo Despide el video A ver chavales Lo que tenis que hacer es ir a los comentarios Y dejar Vos comentarios Comentando Si os ha gustado mas A verWeek-NDS Que dice Pues a lo mejor Eniale Chicos, comentad Víctor o Vícnix O Vícnix, si les gustan los dos Bueno, a ver la próxima Vícnix, 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 Vícnix Matad para Vícnix Comentarios ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos con mis libros de Víctor, detective Y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Vícnix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Víctor y Mayo ¿Eh? Inspirado en las aventuras de Víctor y Mayo en busca de la esmeralda perdida